¿Qué es la Constituyente? No es necesaria una Constituyente porque, primero, no garantiza en ningún momento el resultado. O sea, para que ocurra una Constituyente deben pasar varios aspectos. El primero se debe convocar, y eso supone una aprobación del Congreso. Segundo, se deben convocar unas elecciones. Y tercero, las personas elegidas para esa Constituyente solamente pueden reformar la Constitución en relación con los temas que el Congreso de la República ha aprobado. Entonces, la Asamblea Constituyente en general ofrece una gran incertidumbre sobre los resultados de la misma. Adicionalmente, para responder el fondo de la pregunta, las reformas constitucionales que se requieren para facilitar la participación en política de las FARC ahora se pueden hacer por otras vías. En algunos casos, en algunos aspectos, por la vía ordinaria o acudiendo a un referendo constitucional. Lo que hoy en día la Constitución prohíbe es la imposibilidad de que personas condenadas por una sentencia a una pena privativa de la libertad puedan acceder al Congreso de la República. ¿Eso qué significa? Significa que si una persona ha sido condenada por homicidio, por secuestro, por terrorismo o por cualquiera de esos delitos, no puede acceder al Congreso de la República. Solamente podrían hacerlo si estuvieran condenadas por delitos políticos. Y obviamente hubiera un indulto por parte del Gobierno Nacional a ese tipo de delitos. En relación con los delitos de lesa humanidad y de genocidio, hay varias dificultades. El planteamiento inicial es que no puede haber impunidad por crímenes atroces. No puede haber impunidad por crímenes como delitos de lesa humanidad, genocidio, desapariciones, secuestros, reclutamiento de menores o, por ejemplo, ataques indiscriminados contra la población civil como sería sembrar minas antipasón. Existe en la actualidad un compromiso de Colombia frente a la comunidad internacional para que ese tipo de conductas no queden sin castigo. La Constitución en la actualidad, digamos, también plantea esa posibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el marco jurídico para la paz permite, para los solos efectos de participación en política, que este tipo de delitos se asimilen a delitos políticos y, por lo tanto, sean indultables. En esta medida, lo que se espera es que la Corte Constitucional determine si la posibilidad de indultar estos delitos para los solos efectos de participación en política sustituye o no a la Constitución y, en esta medida, que establezca si estos indultos políticos, que así se deberían llamar, se ajustan a la Constitución, son exequibles o, por el contrario, son inconstitucionales. Gracias. 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 Gracias.